Siempre lo que tenemos es una matrícula de 140 y pico de alumnos, 150, por ahí se ha llegado hasta 200, depende de los años como van transcurriendo. Bueno, el área de nosotros es comunicación, o sea, se sale con bachiller en comunicación, pero también tenemos distintos talleres que ellos lo van a explicar mejor. Fuimos reconocidos por el Consejo Deliberante. Nosotros también tenemos comedor y merienda para los chicos, si justamente requieren venir a acceder a estos servicios. Estoy en el taller de oralidad y redacción con los chicos de cuarto, que es uno de los talleres que se brinda a partir del ciclo orientado, que es cuarto, quinto y sexto. Nosotros vemos todo lo que es la redacción clásica de periodismo, digamos. Ve como la estructura clásica un poquito y cómo, por ejemplo, se analiza una noticia, cómo se escribe una crónica o las diferencias de distintos géneros que por ahí se desconocen. Bueno, en mi caso doy taller de radio comunitaria, fundamental para que los chicos puedan sociabilizar y también entender un poco a esta sociedad que transitamos hoy por hoy, manifestándose a través de un medio de comunicación, casi lo hacemos en forma ficticia, pero bueno, en algún momento seguramente alguna transmisión vamos a tener, aunque sea por vía streaming, pero bueno, intentamos que se enganchen con el micrófono los chicos. Tenemos diversas materias relacionadas con la comunicación, muy aproximadas a lo que se estudia en la Facultad de Comunicación. Yo estoy dando en quinto año el taller multimedia digital, donde ahí vemos todas las herramientas que tienen los chicos para poder comunicarse, ¿no? Estas herramientas tan importantes en un área que, bueno, es fundamental. Bueno, y ahí rompemos un poco el hielo con fotografía, sonido, el área gráfica, y ahora el último cuatrimestre estamos dando, el último trimestre, perdón, video. Todo el mundo del video y el cine. Bueno, nosotros la inscripción la tenemos desde octubre, bueno, se quiere para primer año, pero siempre vamos aceptando justamente ya en lo que es noviembre, la continuamos la inscripción y aceptamos de otros años, por supuesto. Por supuesto, pueden venir a la escuela, sobre todo cuando se deciden, luego de un ciclo básico, a seguir una orientación que sea relacionada con comunicación. Gracias.